Youtuberos, ahora vamos a aprender cómo se hace para encontrar palabras específicas en un texto. Para el ejemplo, vamos a buscar estas palabras dentro de este escrito y es muy fácil de hacer. Lo primero que tenemos que hacer es copiar el texto completo y después lo vamos a pegar dentro de Microsoft Word. Ahora para encontrar esta palabra, pulsamos la pestaña buscar y se abre esta ventana. Esta palabra la ponemos en esta pestaña, pulsamos Enter y destacado en amarillo aparece donde se encuentra la palabra en el texto. Ahora repetimos, esta palabra la ponemos en esta pestaña, pulsamos Enter y destacado en amarillo aparece donde se encuentra la palabra en el texto. Esta palabra la ponemos en esta pestaña, pulsamos Enter y destacado en amarillo aparece donde se encuentra la palabra en el texto. Ahora repetimos, esta palabra la ponemos en esta pestaña, pulsamos Enter y destacado en amarillo aparece donde se encuentra la palabra en el texto. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver qué ocurre con esta palabra que no aparece en este texto. La ponemos en esta pestaña, pulsamos Enter y al no encontrar la palabra Microsoft Word no aparecerá nada de nada. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para hacer zoom en el blog de notas. Y este link para aprender cómo se hace para escribir la barra invertida. Y este link para aprender cómo se hace para desordenar las palabras y frases. Y este link para aprender cómo se hace para dictarle a Microsoft Word o blog de notas y escriban por ti. ¡Nos vemos! y